¡Aquí estamos y será bueno lo de hoy! Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Les habla Fernando Paloma, acompañado de Marito Quimpes, del Matador. A Superliga ha llegado con todo en esta jornada. Atentos, que se vieron un lindo partido. Estamos todos preparados, ya se palpita la pasión del fútbol en este estadio. A minutos de arrancar nomás. La verdad que tenemos un partido muy interesante por delante. Dos equipos que se la juegan todo a 90 minutos. La tensión es máxima en el estadio. Estas son las estrellas que trabajarán para el equipo local en el partido de hoy. Los 11 titulares de la formación visitantes serán los siguientes. Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. Davinson Sánchez. ¿Sí, Jets? Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Las conversaciones del encuentro han girado en torno a Wilfred Saja. ¿De qué hablarán, no? La verdad que tiene un sentido de la oportunidad que es exquisito, ¿eh? Y bueno, y también juega para el equipo. Eso es lo más importante. Aparte de que tiene una habilidad para controlar el balón que hacía mucho que no veía. Mirá cómo lo supera, esto promete. Y buscó de nuevo, mirá, nomás es tozudo este defensor. El partido que sigue empatado, están tratando de desequilibrar desde el juego. Y aquí vemos de vuelta la repetición, Fernández. Pero mirá, a esa distancia es imposible que pueda fallar. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Lázar Markovic. Denis Dragos. Nikolás Nkulu. Denis Dragos. Ahí está, la buscaron y la recuperaron. Queda muy poco para que Local se vaya al descanso con la tranquilidad de este triunfo parcial. Pero saben perfectamente lo que le falta al partido. Lo importante es que vayan ganando, eso sí. Pero concentraciones, un acero tampoco es una diferencia muy grande. Y en el segundo tiempo pueden cambiar mucho las cosas. Un gol que les dé la tranquilidad desde el tiro de esquina, puede venir. Se ve en el tiro de esquina al área. Y hasta acá llega la acción. Hakim Zilic. Desde ahí no falla. Mira cómo llegó ahí, no va a hacer robar la pelota. Ahí se levanta el cartelito, van a agregarle uno más. Mauro Icardi. A ver Icardi. Pega en la vuelta tratando de circular. Silbato del árbitro, se termina en la primera parte. Buen primer tiempo. Está un poquito por encima de la media, me parece. Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. Ahí tiene uno al lado. Pero la defensa reacciona muy bien. Mauro Icardi. Recibe Demirbay. Wilfred Zajá con la bocha. Ahí está Icardi para meterla. ¡Gol! Y ahora están arriba por Tócoles. Este sí que es un pedazo de jugador Fernando. A pesar de lo bien marcado que estaba. ¡Golazo terminó! ¡Gol! Y con esto la pizarra 2 a 0. De que en más 30 minutos le queda en el partido. La se viene en esa intercepción. Se ilusiona con esta posibilidad. Y fue buena, magistral la recuperación. Mira si se tienen ahora la contra. Con la pelota Icardi. Los hinchas pidiéndole que le pegue la boncha. Una chance inmejorable de Zaja. Hay mucho territorio por el extremo. Esta puede ser buena. Qué elegante para quedarse con el balón. ¡Sillets! Con la pelota Icardi. Controlando la Sillets. Esta parece buena. ¡Ojo! Aleja la pelota de su portería. Ahí tiene con quien apoyarse. Filtrando bien el balón por ahí. Se acercarán al rival. Hay más peligro tras ese bloqueo. Esa pelota va atrás. Y puede llegar el descuento. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperar la anzuaria. Le quedan 5 minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar. Wilfried Zaja con la bocha. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Se cierra el telón de este partido con festejo en casa. Cuando uno sabe aprovechar las oportunidades de Fernando, la diferencia de dos goles no parece asombrar a nadie. Vaya partido que ha jugado este muchacho. Hoy ha salido como el chico de la portada. Definitivamente un encuentro memorable. Y lo bien que lo está haciendo. Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. Gracias.